La seguidora Marionela Paco, como siempre, acompañada de un panel masculino en esta ocasión, vamos a dar la bienvenida a uno nuevo. Manuel Morales está con nosotros. Buenas noches, Manuel. Bienvenido a este canal F10 y a este programa. Muchas gracias. Los voy a atormentar toda esta semana. Me han invitado. Y, por supuesto, pues que vamos a estar interviniendo para hacerles rascar la cabeza a nuestros interlocutores. Y ojalá que los temas que toquemos sean para el beneficio de la opinión pública. Bienvenido. Entonces, también vamos a saludar esta noche a nuestro copanelista Rafael Quispe. ¿Cómo has estado? Rafael, buenas noches. Camisaki, Hualique. Un saludo y bienvenido a Manuel, a todos los televidentes y a Santos. Un hallaya, hermanos. Un hallaya. Nosotros decimos haili en quechua, no es Santos. Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. Primero que nada, evidentemente, saludar a los televidentes. No solo acá en el país, sino más allá de nuestro país, allá a los hermanos compatriotas en el Gran Buenos Aires, donde también la señal sale. Estamos acá a la orden para compartir en el programa. En efecto. Saludamos de igual manera a Marianela para que pueda saludar. Bueno, a todo el país le decimos nuevamente, sean bienvenidos y bienvenidas a este su escenario, donde cada uno expone el tema que cree que ha sido parte de la agenda del día. Y usted va a votar. Usted va a decir cuál quiere que abordemos en profundidad. Así que inmediatamente vamos a pasar a escuchar cuál es la propuesta que ha traído como su tema. Rafael Quispe. Bueno, esta parte donde estamos, en el Estudio 2, es la Ciudad de La Paz, pero pasando la calle es la Ciudad del Alto y los estudios de F10 están en la Ciudad del Alto. Y la Ciudad del Alto es una de las ciudades más grandes de Bolivia, una de las ciudades. Y por eso todas las acciones que se realizan siempre están en un contexto incluso nacional. Se ha gestado la guerra del gas, etcétera, etcétera. Y hoy han empezado a funcionar nuevamente el Guaynabus. Ya no con el mismo nombre, sino con el nombre de Bus Municipal. Son 20 buses que seguramente van a beneficiar porque siguen los trameajes. Siguen los trameajes. Ya el pasaje es 1.50 y los trameajes 1, trameajes 2 para llegar a Zancata siguen los trameajes. Y por eso es una buena oportunidad de hablar por el tema del Guaynabus. Ese es el tema que he traído para todos los panelistas. Y Marianela, ¿cuál es el tema que ha traído? ¿Cuál le parece a usted en este momento de coyuntura que todos debemos de tal vez discernir, analizar? Como vos has dicho, el pueblo alteño tiene y necesita de un servicio con dignidad, al igual que es el pueblo como tal, porque defiende la dignidad de todas las y los bolivianos. En esta ocasión también mi temática tiene que ver con dignidad, con dignidad de las víctimas, de las masacres. Hoy es 11 de septiembre de 2023, el día 11 de septiembre del 2008, pues nuestras hermanas y hermanos indígenas, originarios campesinos en Pando, estaban sufriendo una masacre a manos de quienes se resistían a cambiar el Estado. Querían mantener el Estado de situación de privilegios en nuestro país. Y nuestra lucha por una mayor inclusión, por la igualdad, como pueblos indígenas, pues estaban, como a estas horas, estábamos llorando muchas víctimas. Así que para mí tiene mucha relevancia el hablar del resarcimiento, un resarcimiento en todos los ámbitos, no solamente económico. Tiene que ver con la justicia social e histórica, jurídica. Además, ¿cuánto les ha llegado el resarcimiento económico? Está siendo observado en este momento en nuestro país por algunos miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional. No quieren que el TGN toque fondo para que pueda pagar ese resarcimiento económico. Tampoco estoy plenamente de acuerdo en eso, pero sí yo creo que hay que tener mucha empatía con las víctimas que han quedado con muchas lesiones y de pronto, pues ya no tienen lo que en días anteriores Santos decía, ¿no? Cuando hablamos de planificación de la economía familiar, de pronto los ingresos se merman cuando las familias quedan victimadas o tienen una víctima fatal, sobre todo. Así que ese es mi tema, resarcimiento a las víctimas de las masacres. Manuel, ¿qué tema nos has traído hoy en tu primer día en este programa? Sí, gracias. Yo quisiera preguntarle si alguno de ustedes ha sido diputado alguna vez. Senador y diputado, diputados tres. Ah, perfecto. Y si gustas para complementar, junto a los diputados. Y con eso estamos. Seguro, estás en buena campaña. Bueno, el problema que me preocupa es que hay un chenco, ¿no?, en la Cámara de Diputados. No se están poniendo de acuerdo en esta ley que es tan importante para preseleccionar a los magistrados. Es más, hay una ruptura en la bancada del MAS. Creo que es un tema muy interesante. Pero ha habido una huelga de hambre, hay una serie de conflictos. Y el Tribunal Supremo Electoral ha dicho que este año no hay elecciones judiciales. Y eso nos preocupa porque se supone que el 3 de enero deberían posesionarse a los 26 nuevos magistrados. Bueno, ¿qué pasa si no hay elecciones judiciales? Esa es la pregunta que yo les traigo. Me gustaría que voten ustedes porque mi respuesta es que si no hay elecciones judiciales, bueno, pondremos este año, pero lo abriremos más. Si no hay elecciones judiciales, hay una ruptura del orden constitucional y me gustaría que consideren ese tema para elegir ese tema y debatirlo hoy día. Gracias, gracias Manuel. Vamos a preguntarle también a Santos Ramírez, ¿qué tema has traído como propuesta para esta jornada? Bueno, nosotros queremos compartir acá con el programa, pero ante todo con los televidentes aquí en el país y fuera del país, un tema tan importante que yo recuerdo, viene desde el abuelo, desde papá, mamá, la hoja de coca, la hoja de coca, pero versus lo que pasa a partir de la hoja de coca, sagrada, ancestral, constitucionalmente reconocida, pero también tiene que ver en relación a narcotráfico en Bolivia. Y quiero volver a incidir en el tema de la hoja de coca y yo me preguntaba qué proceso habrá pasado la hoja de coca, porque la Constitución abre un reconocimiento como nunca había ocurrido en la nación boliviana y permite además dar paso, el segundo paso que era el tema de la industrialización. ¿Será que la hoja de coca ha sido ya industrializada en el Estado plurinacional? Seguramente esta noche compartiremos criterio, opinión, pero el tema es la hoja de coca versus narcotráfico. Gracias, Santos. Entonces, en agenda tenemos el tema de Guaynabuses, servicios básicos para las y los salteños. Segundo tema, elecciones judiciales. En juego está la justicia de nuestro país. Tercer tema en cuestión, la hoja de coca versus el narcotráfico. ¿Usted cree que ambas cosas están enfrentadas o qué está pasando? Y el resarcimiento a las víctimas de las masacres, los cuatro temas a los que usted ya puede ir eligiendo. Póngale su voto para que nosotros luego podamos abundar en detalles, en argumentación sobre la temática que usted decida. A partir de este momento toma su teléfono, escanelo el QR que está ahí y marca de una vez. Así nosotros nos preparamos aquí en A mí no me nadie de mentes políticas para argumentar el tema que usted elija. Mientras va votando, entonces me toca decirles por qué quiero que hablemos del resarcimiento a las víctimas de las masacres. ¿Qué es una masacre? Es la matanza fría a un grupo de personas sin que haya ningún medio por el cual las otras personas puedan defenderse. Las víctimas, por tanto, caen como en una red. Y les cuento lo que pasó un día como hoy, el 2008, en el porvenir del Pando. Entonces estaba de gobernador o de prefecto el señor Leopoldo Fernández. Este señor disponía de la prefectura. Ha mandado a acabar zanjas, vale decir trampas. ¿Para quiénes? Para los indígenas que en ese momento estábamos apostando a que salga con un resultado positivo un proceso constituyente. Un proceso constituyente que, fíjense, a propósito de esa masacre, también tuvo ese ensangrentamiento, ese gran proceso. Para llegar a esto costó mucho. ¿Y qué de esas familias? Que no solamente de estas familias, la última, por ejemplo, la del 2019. ¿Qué pasó con esas familias? ¿Qué pasa con las víctimas del 2008, del 24 de mayo, por ejemplo? ¿Dónde están? ¿Se les ha resarcido mínimamente, económicamente? ¿Se les ha garantizado un espacio laboral? Miren, yo he conocido, el segundo dato, a varias víctimas que han quedado lesionadas. Y decían, en la semana, si antes ganábamos 500 pesos, hoy en día ya no es así. Vale decir, la sostenibilidad de las familias ha quedado cuestionada o por bajo nivel. Entonces, para mí, esa forma de vida que están teniendo y cuando hay una posibilidad de resarcimiento económico por parte del gobierno, haya una observación, a mí realmente me duele, me preocupa. Y, en definitiva, por eso se los exponía este tema del resarcimiento a las víctimas de las masajes. Yo comparto el criterio de los guaynabuses. Mira, yo pienso que en el caso del porvenir, quien es garante, o sea, quien es garante de la vida es el Estado. Eso habíamos discutido, es el Estado que es garante. O sea, 14 años de gobierno de Evo Morales, más casi 3 del gobierno de Arce. O sea, ¿a quién tenemos que reclamarse este gobierno que no ha hecho absolutamente nada? Primero, para proseguir un proceso penal a los autores, intelectuales y cómplices. Segundo, el resarcimiento, María Elena. No existe resarcimiento. O sea, el Estado ha fallado. 14 más 3, 17 años que el Estado no ha hecho absolutamente nada para las víctimas de porvenir. Y no solamente de porvenir, de Calancha, de Guanuni, donde han vuelto cooperativistas. Del TIPNIS, en este mismo de septiembre, cuando el Estado, el Estado ha mandado policías a intervenir la marcha del TIPNIS. Hay algún resultado, alguien está en la cárcel, se ha desarcido, absolutamente nada. O sea, 17 años que el Estado ha fallado. Rafael, yo creo que esta noche nos miran cientos y miles de familias dentro y fuera del país sobre este tema. ¿Recuerdan ustedes, hasta hace poco, en pleno Prado, hombres y mujeres que habían pasado tiempos, días y noches, de masacre de tiempos de la dictadura? Ahora, no quiero justificar a la dictadura. Es imperdonable, porque son masacres nefastas, utilizando a las Fuerzas Armadas, en ese tiempo del tiempo de la bota militar, cientos de familias que han terminado en los cementerios y otros han terminado en otros países, hasta hoy. Pero el tema de fondo es masacre en tiempo de democracia. ¡Wow! Eso es imperdonable para los de la izquierda y para los de la derecha. Y hablar de desarcimiento, creo que debía ser la regla. ¿Y quién va a desarcir? Un gobierno, tal vez por voluntad política, pero es el propio Estado que debe desarcir. Estos daños que han dejado son de carácter de lesa humanidad, por lo tanto, es importante este paso que debemos seguir dialogando. Sí, mira, yo me estaba acordando, hace varios años atrás, en el penal de Palma Sola, hubo un enfrentamiento en el que hicieron explotar una garrafa, una banda de delincuentes, y al otro lado del muro había otros presos, luego intervino la policía. Estamos hablando del penal de Palma Sola en Santa Cruz, y se habla de que hubo más de 8 o 10 muertos. Nunca se ha investigado el tema, yéndonos a la noción que la señora Paco planteaba, de que una masacre es cuando interviene una fuerza y la gente está desarmada, y se trata de 2, 3, más de 4 personas que han muerto. Entonces, han sucedido ese tipo de masacres que hasta el día de hoy han quedado en el olvido. Y yo les recuerdo también, cerca al carnaval en Oruro, ¿te acuerdas? Hubo una garrafa de gas, dicen que explotó, pero en realidad luego se investigó que era dinamita. A los pocos días hubo otra explosión, han muerto varias personas, estaban los cuerpos mutilados allí en Oruro, antes del carnaval, y eso tampoco es investigado, y también eso podría ser catalogado como una masacre. Entonces, yo les pediría que cuando hablemos de masacre, hagamos un análisis lo más completo posible, y veamos las responsabilidades que tienen el Estado y las autoridades. Antes de que cambiemos de tema, yo quiero decir a nuestra gente que hay que tener con precisión lo que significa masacre, es la matanza de personas indefensas. No podemos poner a comparación accidentes que nunca han quedado establecidos. En cambio, las masacres sí, y me parece absurdo con algunos legisladores que tengan que cuestionar a que haya ese resarcimiento a las víctimas. Realmente necesitamos mucha empatía, entender esto y no politizarlo como quieren hacerlo, ¿verdad? Para desviar el asunto solo por oponerse. Estamos hablando de un hecho en concreto, un día en concreto que ha sido determinante, no solamente para la incorporación y la garantía de los derechos de los pueblos indígenas en la nueva constitución del Estado Plurinacional, sino también su carácter de autonomía y autodeterminación. Muchos otros elementos, pero ha costado sangre, han muerto a esa gente, a mansalva. ¿Y qué han hecho en el 2019? El gobierno del golpe lo que ha hecho es liberar a Leopoldo Fernández, al principal responsable de esa matanza. ¿Bajo qué cargos? Una libertad pura y simple. Ahora sí, mi interpelación también al Ejecutivo boliviano. ¿Qué está haciendo? ¿Por no volver a abrir ese caso y volverlo a la cárcel a Leopoldo Fernández? Bueno, dignidad primero para mí, como en estos hechos. Antes de cambiar el desarcimiento, lo hace el Estado. Después se hace la acción desde petición. Se itero para el pueblo boliviano. Eso es lo que no quiere la derecha, Rafael. Por eso, 14 años de gobierno. No hubo ninguna ley de desarcimiento teniendo dos tercios en el Parlamento. Hay. Tres años. En el tema del porveneno existe la ley. Sí para la dictadura. Pero es un tema que usted lo tiene que defender. A ver, en el tema de los guaynabuses, y aquí el pueblo alteño, la ciudad querida del Alto, está escuchando. Han hecho subir el pasaje de 1.50, prometiendo, jurando que van a cumplir y no van a tramear. Pero la gente que sale del día a día, digamos, viene de la ceja, de la ceja a la sencata 1.50. De la ceja hasta más allá, otros 1.50. Sigue haciendo el temaje. Por eso es bien importante que el transporte público funcione en la ciudad del Alto. Inicialmente son 20, 60 buses se han comprado, que equivale a más de 91 millones de bolivianos. Y seguramente la señora alcaldesa está trabajando en un plan para llevar adelante este sistema de transporte, que no es nuevo en el mundo. Lo existe en Chile, en Argentina, en Colombia, que funciona realmente bien. Y ojalá, auguro que la señora alcaldesa lo planifique, lleve adelante. Y no solamente sea como las anteriores gestiones, que solamente han puesto una muestra para hacer política y luego se lo ha olvidado. Ojalá existe el plan. Pero, Rafael, pareciera que fuera nuevo, ¿no? Lo de los guaynabuses, etcétera, etcétera. Pero Bolivia tiene una historia interesante. Los ENTAS. El tema del transporte municipal, las empresas municipales de transporte, los ENTAS. Uno podría preguntarse, ¿y qué pasó los ENTAS? Fueron emprendimientos de los gobiernos municipales para precisamente resolver este tema de trameaje, los pasajes, llegar a las villas más olvidadas, etcétera. Los propósitos creo que son sanos de todo gobierno municipal. Entiendo también que en el alto. Pero el gran problema es, poco a poco estamos entendiendo, cada empresa que se genera desde el municipio, lamentablemente empieza a tropezar y tiene los déficit y luego terminan liquidando la empresa. ¿Quién ha perdido? Ha perdido primero la población porque ha perdido un medio de transporte. Pero ¿quién ha perdido ante todo el gobierno municipal porque no ha sido capaz de manejar? Yo creo que seriamente habría que reflexionar, si permanece este transporte, debería de ser obligadamente evaluado, porque ya escuchamos, tanto en la hollada como en el alto, los problemas son ciertos. Por eso estaba precintado en el alto, ¿no es cierto? Y cuando quisieron ir a recuperar o colocarlo en transporte, los buses no estaban en condiciones, había que colocarlos en condiciones. ¿Y qué tiempo? Creo que no ha pasado siquiera ni 10 años. Entonces, es preocupante. En verdad que es un tema muy hermoso para mirarlo y esperemos que esto se ponga a funcionar al servicio de la población. Sí, sin embargo, a mí me gustaría insistir, ¿no? En que, bueno, tal vez probablemente a la mayoría de la gente no le interesan las elecciones judiciales. La verdad, ¿no? Por la grave crisis que estamos atravesando. Sin embargo, el hecho de que no se vayan a realizar significa, pues, que uno de los cuatro órganos del Estado estaría a punto de ser descabezado y nuevamente estaríamos frente a la figura del vacío de poder, que ya lo vivimos en el año 2019 cuando Evo Morales renunció y escapó del país dejando un vacío de poder. En consecuencia, me parece que el tema de las elecciones judiciales deberíamos hacer un esfuerzo para incorporarlo en esta mesa de debate. Bien, yo quiero esta noche colocar en mesa, y ante todo a quienes van a estar con la votación, el tema de la hoja de coca. Miren, el tema de la hoja de coca ha pasado un tránsito definitivamente importante y ha sido parte del proceso constituyente en Bolivia. Yo recuerdo los hermanos organizados de La Paz, de Cochabamba, inclusive de otros departamentos, dijeron, tenemos que constitucionalizar la hoja de coca y el sueño y la esperanza era que no sea materia prima para el narcotráfico, pero sea materia prima para la industrialización, para la salud, para los medicamentos, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuánto tiempo? Estamos hablando del 2009, mes de febrero, donde el referéndum constitucionaliza el tema de la hoja de coca. Entonces, yo revisaba los datos, ¿no? Y he logrado identificar que recién el actual gobierno se ha animado a aprobar un decreto supremo para intentar industrializar la hoja de coca. Y en eso, en el tema de la salud, en el tema de la salud, es mucho más ventajoso en relación, por ejemplo, al maíz, al trigo, al grano, a la lenteja. Y resulta que la hoja de coca, en su situación natural, realmente es tan beneficioso para el hombre o para la mujer que pudiera acceder a esto. Pero la industrialización seguramente le daría otra connotación y movería la estructura económica de los productores, de los comercializadores, etcétera. A ver, a la Asamblea Constituyente fueron los mineros, mineros cooperativistas. Todos fueron y llevaron su propuesta y muchos pusieron varios artículos. Y en este caso, los productores de coca pusieron el artículo, haciendo de acuerdo al pueblo boliviano, el artículo 384 de la Constitución Política del Estado. De ahí tenemos que empezar, hermanos Santos. El Estado protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia y como factor de cohesión social. En su estado natural no es esto suficiente. La devaluación, producción, comerciación e industria se exigera mediante una ley. Ya existe la ley 906. Entonces, ¿qué quiere decir originaria y ancestral? La originaria y ancestral está en los yungas de La Paz y los yungas de Mandiola. No hay más originaria y todo el pueblo boliviano lo sabe. Y la ley 906, aprobada por el gobierno de Evo Morales, ha legalizado la coca excedentaria del Chapar, que de acuerdo a los informes de Naciones Unidas, dice que el 95% no pasa por el mercado legal por ende al narcotráfico. Eso es lo que primero tenemos que saber los bolivianos. Bueno, vamos a ver entonces, ¿qué es lo que usted quiere? Fíjese, hay dos temas, dos apuntes que quiero hacer. Uno, las elecciones judiciales. Dice, va a haber un vacío de poder. En juego está un valor supremo. Yo digo, no deberíamos necesitar de esos órganos si es que nosotros aprendemos a vivir bien, cambiar nuestra forma de vida, nuestra forma de ver la vida misma. Y entonces hablaríamos de una vida tranquila donde no tendríamos a un tercero disque especialista manteniéndonos en una situación de desgracia, despelándonos prácticamente. Nos dejan sin nada, ¿verdad? La cuestión es valor de justicia en nuestro comportamiento. ¿Cómo estamos? Vamos más allá de la institucionalidad. Cuando hablamos del tema de la coca, hablaremos de que es un patrimonio. Si hay excedente de acuerdo, entonces industrializaremos, pero no para hacer daño, porque así como ahora lo hacen ver, pareciera que eso que tanto hemos defendido, eso que es símbolo de nuestra resistencia, la oda de coca, ¿verdad? Pareciera que es sinónimo de narcotráfico. No puede ser. Volvemos a hablar ahí, a replantear nuestro patrimonio, defenderlo, cuidarlo con dignidad y desde la dignidad. Hay un problema, ¿no?, en todo esto, y es que la Constitución le ha entregado al pueblo boliviano la facultad de elegir cada seis años a 26 magistrados por voto popular. Algunos están en contra, otros a favor, pero al final es una decisión que ha sido aprobada en la Constitución y es fundamental respetar el derecho que tiene el pueblo boliviano a elegir a los 26 magistrados vía sufragio universal. Por lo tanto, yo estoy reclamando el cumplimiento de la Constitución, cumplimiento de la ley, y evidentemente sería inaceptable que a partir del 3 de enero del 2024 tengamos 26 magistrados que se estén yendo a su casa, son las cúpulas, es la cabeza del órgano judicial, y nos quedemos sin Tribunal Constitucional Plurinacional, sin Tribunal Supremo de Justicia, sin Consejo de la Magistratura y sin Tribunal Agroambiental. Claro, yo, don Manuel, yo decía, ¿qué está en peligro en realidad? ¿Qué sucedería si realmente los esfuerzos de un Parlamento, los esfuerzos del órgano electoral, que es el operativo, y la decisión pasa por nuestro Parlamento, si esto no se consumara por mandato constitucional, yo creo que se afecta lo más delicado de la convivencia en el país, que se llama democracia. Pero además, no solo la democracia, sino la institucionalidad y tercero, la administración de la justicia, porque hasta el filtro, hasta el filtro del control constitucionalidad tuviera problemas, hasta el fiscalizador, el Consejo de la Magistratura tuviera problemas, y tuviera problemas el área especial de la administración de tierra en Bolivia. Yo convocaría, mucho más no creo que podamos hacer, convocar a los diputados, tanto de oficialismo, de oposición, hagan el máximo esfuerzo, un poco apártense de las directrices, partidarias, instrucciones, si no logren consensuar y vayamos a las elecciones generales a la voluntad del pueblo. Estamos en a mi nombre nadie, de mentes políticas, y el tiempo avanza, así es, y es hora de revisar cómo estamos con la votación sobre estas argumentaciones que hemos esgrimido los panelistas de esta noche. Cuatro temáticas en cuestión, y vamos viendo ahí en pantalla. A ver, veamos, quién es, qué tema va. Paramos la votación en este momento, por favor, y vamos anotando. 42% gana el tema de coca y narcotráfico. En segundo lugar, tenemos orden constitucional en el ámbito de las elecciones judiciales. En tercer lugar, el tema del servicio a los salteños, un servicio básico clave, los buses, ¿no? Y al final, mis víctimas, qué pena, todo mi corazón, como siempre, con ellos, con ellas, estamos acompañándolos en todo momento. Estamos en a mi nombre nadie, de mentes políticas. Vamos a una pequeñita pausa y ya volvemos junto a ustedes. Música Música